El señor que estuvo desde las primeras domas, un señor de campo, conoce de caballada, conoce un montón de cosas y bueno, ha tenido una amplia, amplia vida de trabajo dentro de nuestro club. Eso es muy importante. Si usted ha sido el pionero, uno de los pioneros... Lo mío fue un granito de arena. Un granito de arena. Todos ponemos granito de arena para que esto sea el día de mañana un arenal. Pero, ¿qué nos puede contar de la primer fiesta? Eso es lo que me interesa. ¿De la primer fiesta? Sí. Bueno, la primer fiesta surge como una necesidad. Entonces, no había suficientes recursos como para mantener el club que ya venía creciendo. Creciendo. Entonces, aparece la idea de una jineteada. Un presidente que tuvo el club Colón, brillante, que, bueno, acá lleva el nombre El Palco. Su familia donó parte de este predio y bueno, él fue que con un tropillero de la zona, que ya le propuso que tendría que ser con no menos de cuatro tropillas. Porque las tropillas, porque las dos antes eran con una tropillas o dos tropillas, como lo dije. Entonces, no hicieron con cuatro, arrancaron con seis, todas las tropillas de acá de la zona. De Nelson, 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 Videla, San Justo, San Cristóbal. No, San Cristóbal. Bueno, que fue la primer tropilla ganadora, la de Lager, de San Cristóbal. Y, bueno, así comenzó. Eso comenzó. Pero todo muy precario. Con suerte para el club, que el señor Bieler tenía el campo muy cerca de San Justo. Puso su campo a disposición del club para que la fiesta se hiciera en su campo. Que duró 12 años. Le ocupó el club 12 años el campo para... Que se armaron acá para comenzar a hacer acá la fiesta. Yo creo que es muy loable entonces haberle puesto el nombre del campo a él, ¿no? Y el predio lleva el nombre de su mamá. La doma número 13 ya... Ya comenzaron acá. Pero claro, era todo muy precario. Esto acá no había nada. Hubo que trabajar. Hubo mucha gente que trabajó. Mucha gente que trabajó. El problema mayor fue la primer doma. Eso. Seis tropillas. Era un presupuesto importante. Exactamente. El club no estaba en condiciones de pagarlo. Entonces llegaron a un acuerdo que se hacía la doma, pero que no sabían los tropilleros si iban a cobrar. Se repartía lo que había. Sí. Bien. Si salía bien, bien. Bien. Pero usted, como vivió la primera y está viviendo esta que es la 45, ve mucha diferencia, muchos cambios en todo sentido, ¿no es cierto? En todo. En todo, sí señor. Siempre para mejor. Para mejorar. Claro, habría que traer recursos genuinos que al club le sirvan. Y usted ve todas las actividades que está desplegando el club. Entonces había que buscar algo que sea importante. Rentable. Rentable, claro. Claro. Así fue. Bueno, y hoy están todos estos chicos a cargo, así que bueno, con ellos van a seguir. Fue orgulloso también, seguramente, porque si usted vivió la primera y vio el crecimiento, quiere decir que las cosas se hicieron bien. Sí, lo llevo en el alma. Ajá. Esperamos a toda la gente que venga para participar de este evento que es muy importante y que es en beneficio del club y de la comunidad de San Justo. Los esperamos. Fue orgulloso.